Tiene que permanecer siempre, pues es el apoyo de nosotros. Entender por qué, el porqué de eso es resultar. Ya sabe tocar muchos instrumentos, componer, hacer tantas voces. Hace cosas maravillosas con su voz tocando el... Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist. El día de hoy, muy, muy triste por los resultados de Americans Got Talent. A reaccionar a su último performance. Y quiero que me acompañen a hacerlo con mucho respeto. Porque creo que ella hizo maravillas en este programa. Y todavía no puedo creer que ella no se haya ganado o llevado la victoria. Vamos a ver esto. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, creo que esta fue una presentación impresionante con Leona Lewis. Una gran artista, un dueto perfecto en el que ambas pues mostraron su talento. En este momento, pues lo más importante era como mostrar Putri, todo lo que ella pueda hacer. Y creo que es impresionante que siempre en cada presentación hace cosas maravillosas con su voz, tocando el piano. Para mí, esto es lo que yo le llamo tener talento. Americans Got Talent, pues sí, tienes talento haciendo esto, cantando, tocando el piano, pudiendo hacer tantas cosas con tu voz. Bueno, sigamos viendo esto. ¡Suscríbete al canal! Chicos, están haciendo un dueto a dos voces. Entonces, ambas tienen una fuerza impresionante en las voces que tienen. Ambas tienen muy buen control de voz. Y tienes que tener muy buen oído para hacer todo esto que ellas están haciendo, sobre todo Putri. hacer un tono, estar tocando el piano, asegurarte que no te vayas a salir de tono, que lo estés haciendo muy bien. Y creo que esto pues para ellas es mucho, es muy fácil. De verdad que todavía no logro entender el porqué de esos resultados, porque pues para muchos, como para mí, ella era la ganadora. Pero bueno, disfrutemos de esta presentación, que fue una presentación magnífica. ¡Suscríbete al canal! Un artista como ella, como Simon muy bien lo dijo, es una artista que no se ve todos los días. Es una artista que merece muchas cosas y yo estoy segura que muchas puertas se le van a abrir. Estoy segura que es el comienzo pues de muchas cosas buenas y positivas para ella. Wow, creo que esa última nota fue impresionante. Hicieron un excelente trabajo acoplando ambas voces. Creo que al escucharlas un poco mejor, me doy cuenta que cada una tiene pues un color de voz distinto, pero ambas tienen mucha potencia y mucha fuerza en su voz, que es cuando lo tienes que saber controlar para que no vaya a sonar como mucho, ni si como exagerado, sino que cada una pueda lucirse mostrando pues lo que saben hacer. Creo que esta fue una presentación perfecta. Siempre admiro como Putri está tocando el piano porque lo hace muy bien. Es que se desempeña muy bien haciendo esto y cantando al mismo tiempo. Creo que ella siempre en todas estas presentaciones quería mostrar pues su talento completo. Y es que ella sabe tocar muchos instrumentos, componer, hacer tantas voces y pues en cada presentación dio lo mejor de sí. Y eso creo que muchos nos dimos cuenta y es lo más importante. Ahora cantando con Leona Lewis, que es una artista grandísima, pues mucho mejor. Retroceamos un poco y veamos ese final con esas dos voces, esas armonías tan bonitas. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Leona Lewis y Leona Lewis. Leona, cuando empezaste a la competencia, te ganaste una gran competencia de cantar. Así que sabes exactamente lo que Putri está pasando ahora mismo. ¿Qué quieres decir? Primero quiero decir que eres increíble y eres un gran hermoso para el mundo. Y te inspiras con tu voz. Bueno chicos, con muchos sentimientos encontrados, un poco de frustración porque creo que muchos la veíamos en la final. Y pues esto es una competencia más. Esto es algo que se salió de las manos, del control de muchos de nosotros. Lo que tiene que permanecer siempre es el apoyo de nosotros hacia ella. El que nos gusten las canciones, el que cada vez que saque una canción estemos allí escuchándola. Creo que eso es lo que tiene que permanecer. Una competencia pues es una más. Eso no define tampoco el talento que ella tiene ni la define a ella como persona. Creo que es una persona muy bella. Ojalá que yo pueda tener la oportunidad de conocerla y poder cantar con ella. Me encantaría. Y pues muchas cosas mucho mejores van a venir por ella porque cuando algo no se da, pues algo mejor vendrá. Así que nada chicos, creo que esto pues no sé ni qué más decirles. Creo que es algo que no nos lo esperábamos. Pero como les digo, nada, tenemos que seguir apoyándola, seguir, sí, apoyándole todas las canciones, todo lo que ella vaya a hacer. Eso tiene que ser nuestro enfoque y obviamente pues es un concurso. Así que chicos, gracias por acompañarme una vez más. Sé lo que, me imagino lo que están sintiendo muchos de ustedes. Los entiendo perfectamente porque yo también pues tengo muchos sentimientos encontrados. Pero también sé que no es el fin, que muchas cosas mejores van a venir. Que ella tiene un camino brillante por delante. Ya de por sí ha hecho mucho, mucho, mucho y mucho más va a hacer de seguro. Así que por favor, síganme recomendando sus canciones. Síganme mandando videos para que yo reaccione. Me encanta, me encanta leerlos. Y no olviden también irse a suscribir al canal de Putri. Ahora más que nunca hay que seguirla apoyando en su camino. Lo que sea que ella vaya a hacer de hoy en adelante, hay que apoyarla. Que me imagino que va a ser seguir cantando. Y si este video les ha gustado, por favor no olviden darle click a suscribir, a la campanita para que sepan cuando tengo nuevos videos de Putri. O otros artistas. Y nos vemos en la próxima. Gracias.